La Asociación de Profesionales en Marketing de Rosario es una asociación que nuclea justamente profesionales de marketing, profesionales que estén en la industria de marketing en general, estudiantes, empresarios, emprendedores y muchos más que quieren capacitarse y mejorar las prácticas de marketing dentro de la región. Actualmente nos encontramos con varios proyectos en marcha y bueno, justamente hoy tenemos la bienvenida con el día del marketing, hoy 27 de mayo. Bueno, vamos a hacer una capacitación primero con Marcos Toscani, experto en hoteles, en donde bueno, vamos a hablar de la segmentación, ultra segmentación y algunos tips de cómo manejar cuentas de Instagram. Después un after office con más de 150 personas ya confirmadas en donde bueno, vamos a tomar unos tragos y empezar a disfrutar un poco de tan merecido día de descanso o tan merecido día del marketing. Dentro de la asociación de marketing tenemos varias unidades de negocio, entre ellas la diplomatura en marketing que consta de tres unidades, marketing digital y ventas y ya tenemos la segunda en marcha, la primera se hace intensiva durante el verano y después tenemos dos grandes que duran aproximadamente cuatro meses y que bueno, permiten ir capacitándose a diferentes profesionales, no solo del mundo de marketing sino también de otras industrias que quieren capacitarse en marketing, que quieren capacitarse en ventas y que quieren capacitarse en todo lo que respecta al marketing digital para entender de estrategias y de tácticas para llevar adelante y además obviamente, bueno, establecer networking con los participantes y con los docentes, lo cual genera un muy lindo ambiente profesional. Y este año tenemos una gran noticia que la vamos a presentar en este evento que es que junto a Luciano Pazel que es el vicepresidente y quien les habla vamos a estar viajando a Madrid a participar como jurados de los premios nacionales de la Asociación de Marketing de España que es una de las más importantes a nivel mundial, en donde vamos a estar de alguna manera votando por aquellos proyectos que tienen que ver a empresas que están en España y que están en Argentina y que han presentado casos de marketing, bueno, para justamente ser galardonados en este premio tan importante. Así que estaremos allá, vamos a estar presentes en las redes y vamos a estar contando continuamente qué es lo que sucede. Se pueden sumar a la asociación en www.apmkt.org y ahí van a tener dos tipos de cuotas, es muy muy económico y muy fácil de asociarse, lo pueden hacer de manera digital. La idea es que nos puedan acompañar y que puedan participar de nuestros eventos, de nuestros debates, de nuestro equipo operativo, hay muchas cosas por hacer, así que los invitamos, no hace falta que estén en el mundo del marketing, sino que quieran involucrarse, que quieran entender un poco más y que quieran profesionalizar las buenas prácticas, así que los invitamos.